En los últimos días, hubo dos personajes que estuvieron envueltos en la polémica por un debate que generó demasiadas opiniones y críticas en redes sociales. Los involucrados fueron Omar Cerón y Marion Reimers. Esta última se sintió ofendida por algunos cuestionamientos de su compañero de panel que hizo que su molestia fuera evidente, algo que no toleraron muchos de sus críticos, pues no es tan querida por el público. Tras la polémica y la división de opiniones, Omar Cerón rompió el silencio y se expresó por lo ocurrido, aunque se mostró muy sagaz. Las mesas de análisis deportivo siempre han sido acaloradas. Mi postura será simplemente hablar de fútbol de la mano de respeto, trabajo en equipo y compañerismo, escribió el periodista. Muchos de sus seguidores del comentarista le expresaron su apoyo. Consideran que no dijo algo que provocara el enojo de Marion Reimers. En los últimos días, la periodista también ha recibido el apoyo de muchas personas y del mismo gremio, como David Feitelson. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!